No sé si volveré, ni sé si esperarás, no voy a decir nada porque ya no puedo hablar, después de lo de ayer, no puedo seguir más, como el colectivo que me lleve a otro lugar. No sé ni cómo fue, te digo la verdad, ya casi me moría, no podía respirar, entonces intenté salir a caminar, soltarme la mochila que traía, sin dudar. Yo te deseo un mundo nuevo, lleno de rosas y caramelo, mi amor sincero, yo te deseo felicidad. Música 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 Música